Estamos de vuelta en Doctor en Casa para contarle también de iniciativas importantes que se hacen en regiones para obviamente bajar la contaminación de nuestras ciudades. Estamos junto a Marcelo Cortés, el subgerente de Ingeniería de Gasco. Muchas gracias por estar hoy día nosotros, Marcelo. Para un tema que nos parece súper interesante, Marcelo, y estamos hoy día en el programa para justamente levantar acciones que se están haciendo en distintas ciudades que permiten reducir la contaminación. Puntualmente, Hospital de Valdivia, fíjate. Hay una intervención que se hizo y nos pareció a nosotros muy atractiva de poder contar. Es un hospital que funcionaba tradicionalmente en una energía que era bastante contaminante y se hizo una intervención. Nos gustaría que nos contaras un poquito más sobre eso, Marcelo. Sí, a ver, este es un proyecto que se enmarca dentro de una iniciativa que tenemos como compañía en términos de transparentar qué significa hacer combustión con un combustible, como el carbón versus hacerlo con gas. Aquí hay un tema de costo que la gente siempre se plantea, sí, pero el gas es más caro. Pero este caso es muy particular y es muy interesante que lo podamos explicar, porque aquí era un hospital regional de Valdivia que utilizaba carbón para su proceso de producción de vapor. El vapor se utiliza dentro del hospital para diferentes cosas como calefacción, producción de agua sanitaria, en fin. Y es un costo, por supuesto, mucho más barato que lo que se veía en los números en principio, muy en principio, respecto de lo que costaba el gas. O sea, cuando tú lo comparabas, en el frío papel, en la planilla, salía más caro el gas que lo que estaban usando como carbón. Claro, pero después de un análisis un poco más detallado, finalmente las calderas a carbón son menos eficientes, o sea, una eficiencia de 60-70% versus una caldera a gas, que en este caso en particular fue una caldera de condensación, que significa que no solamente produce la combustión, ocupa el calor de la combustión propia o del gas licuado en este caso, sino que también hacía uso del calor de rechazo de la entalpía del agua. Cuando uno hace una combustión, genera CO2, digamos, y agua, y esa agua tiene un calor latente que uno utiliza para poder también aprovechar el precalentamiento del agua. Entonces, si uno suma todo eso, encuentra una eficiencia sobre el 90%, en el caso de una caldera de condensación a gas, versus una caldera que tenía 70% de eficiencia en el caso del carbón, y por tanto en ese derrateo efectivamente los costos se equiparan y el gas resulta ser mucho más conveniente y mucho más atractivo. Sin contar además los temas de emisiones, porque en el caso del gas las emisiones, por ejemplo, en materia de particulares son prácticamente cero, y en el caso del carbón estamos hablando que la norma hoy día en Chile establece una reglamentación en términos de 63 microgramas por normal metro cúbico en mediciones de 24 horas. Una caldera de carbón ocupa cientos de veces ese número. Ese número, o sea, está por sobre y por sobre la norma. Muy por sobre, claro, y además es contradictorio que un hospital, digamos, que... Que da salud. De salud, por un lado, te contaminan, digamos. Exactamente. Entonces ahora, yo quiero proyectar este ejemplo y permíteme, papá, comentar. Sí, lo encantado, sí. Porque hacemos uso de carbón, en Chile también es muy difundido el tema de la leña, pero no hemos considerado que esos artefactos tienen eficiencia también más baja. Entonces aquí, para que esto sea realmente una comparación termodinámica, equilibrada, digamos, hay que no solo considerar los temas de costos, de pesos por una unidad energética, sino que también cuánto de esa unidad energética que yo consumo se transforma efectivamente en lo que yo necesito, en este caso agua caliente o vapor. Entonces, esos ajustes por eficiencia son súper necesarios para efectos de poder hacer comparaciones no solo rentables en términos económicos, también rentables en términos ambientales. Es decir, en términos simples, si yo necesito calentar algo, por ejemplo, a 45, 50 grados Celsius, ¿no es cierto?, voy a necesitar muchísimo más carbón en relación al gas, ¿no es cierto?, para calentar lo mismo. Te lo pongo un ejemplo concreto. A ver. En las fiestas partíferas no hace muy poco y uno usa carbón para hacer un asado. Ese simple efecto, digamos, si uno lo lleva en términos comparativos, vas a encontrar que las emisiones del carbón al hacer un periodo normal de algunas horas de cocción de carne, te produce la contaminación equivalente a lo que hace todo un bus del Transantiago en un año. A ese nivel. A ese nivel de contaminación. Ahora, si a eso tú le sumas que tú prendes el carbón antes y no has puesto la carne, porque el carbón tiene que combustible hasta encontrar una temperatura adecuada, ¿no es cierto? Muchas gente dice, no, tiene que tomar un color blanco. Claro, o pon la manito y cuenta hasta 10. Cuando está 10, y todo eso ya el proceso de combustión partió. Y ahí no estás haciendo uso del calor. Y luego, una vez que terminaste y sacaste la carne, el carbón sigue presido. Claro. Otro rato, mucho rato, porque se produce otro tipo de combustión que tú no ves en la flama, que en el fondo es una incandescencia que permanece en el carbón y sigue combustionando por muchas horas después. Entonces, si uno suma todo ese calor, que no lo estás aprovechando, y lo comparas con una parrilla de gas, por ejemplo, que tú la prendes cuando la necesitas y la apagas cuando ya terminaste, claramente estamos hablando de cosas súper distintas. Además, hay otra cosa que se suma a esto. El caso de la parrilla a carbón es que tú, la grasa se calienta, cae sobre el carbón y se genera una cantidad enorme de compuestos orgánicos volátiles que hay suficiente evidencia hoy día que indican que estos son compuestos que son cancerígenos. Exactamente. Altamente contaminantes. Altamente contaminantes. Fíjate que en ese puro caso, digamos, en Estados Unidos hay muchas normas respecto de eso y se colocan límites como, no sé, de 90 microgramos por normal metro cúbico en un periodo de una hora y en una parrilla a carbón tienes cientos de ese número. Entonces, lo superas por mucho, cosa que no ocurre en una combustión con una parrilla acá en donde la grasa tiene canalizaciones distintas y no cae en el quemador. Marcelo, ¿hace cuánto se implementó esto en Valdivia? ¿Cuánto tiempo ya lleva? Fue ya casi un año, hace un proyecto súper exitoso, ha significado también rentabilidad para nuestro cliente y estamos pensando también en hacer otras cosas, avanzar en otras iniciativas como dentro del hospital, digamos, en búsqueda de la eficiencia energética. Hoy día la Agencia Chilena de Eficiencia Energética ha impulsado todo un proyecto de eficiencia en los hospitales y hay muchas oportunidades, no solo en el tema de combustión, también en otras como iluminación y aislación térmica. Claro, en el tema de energía. En el tema de energía, cómo usa ese calor después. Y ahí nosotros como compañía también prestamos servicios y yo que dirijo la ingeniería y tengo el honor de dirigirla con nuestros colegas, trabajamos también no solo en el tema de la sala térmica sino también incorporamos todos los otros aspectos que puedan ser relevantes a la hora de hacer eficiencia energética en un edificio. A propósito de eso y tomando el hilo de la eficiencia energética, hoy día tenemos, bueno, yo diría que a veces se desarrolla más energías limpias como energía solar, por ejemplo. Exacto. ¿Ustedes también están viendo, por ejemplo, para los hospitales el uso de energía solar, por ejemplo? Sí, son parte de nuestra iniciativa. O sea, tenemos iniciativas en el ámbito del biogás, por ejemplo, en la industria lechera en donde ocupamos la lactosa para producir biogás. Ahí interesante. Muy interesante, claro. Y eso lo complementamos con quemadores duales en donde el gas licuado hace la modulación, digamos, y la base la hace con biogás y también es un proyecto muy interesante porque baja los costos, digamos, del gas licuado y lo hace muy competitivo y además se hace cargo de un residuo, como son los azúcares que se despachan de la leche en residuos industriales, en industria del queso. Y le está dando vuelta ahí también al tema del reciclaje. El tema del reciclaje. Es súper importante. Efectivamente, nosotros como compañía empujamos las soluciones energéticas en términos integrales y se ve oportunidades en términos solares, biogás o biomasa complementados con nuestro gas. Claramente son soluciones mucho más eficientes, amigables con el ambiente y además rentables. Marcelo, te quiero llevar desde este ejemplo tan importante que es el hospital de Valdivia, ¿no es cierto?, a la casa, al hogar, ¿no es cierto?, a las personas que están viviendo hoy día en la misma ciudad de Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, otras ciudades que también tienen alto índice de contaminación y que de repente esto, yo digo, ¿cómo le explicamos a las personas que nos están viendo en la casa, cómo llamó esto al hogar? A ver, te doy un solo dato. Hoy día hay estudios muy interesantes de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos que han determinado que, por ejemplo, la contaminación intramiciliaria es cinco veces lo que tú puedes encontrar en contaminación fuera de tu casa. ¿Cinco veces? Cinco veces. O sea, es un número súper relevante. Y además, piensa otro dato, te doy para complementar esto, otro dato. Nosotros pasamos en promedio casi el 80% de nuestro tiempo en una oficina, en un edificio, en una casa, en un medio de transporte, o sea, el 80% de nuestro tiempo estamos... En lugares que son cerrados. En lugares cerrados, digamos, en donde habitualmente no tienen buenas ventilaciones. Ese es un tema. Y a eso suma otro vector más dentro de este problema, y es que nosotros consumimos como personas, adultos, digamos, alrededor de unos 13 metros cúbicos al día de aire, y si eso es un caso de un niño, un niño consume casi 50% más que ese valor, por la propia dinámica que tienen los niños. Claro. El caso particular de mi hijo quizás es más incluso. Entonces tenemos grandes volúmenes que consumimos, 13 metros cúbicos al día, por un adulto o más que eso en un niño, son mucho volumen de aire en un espacio que está cerrado, y que tienes, en un hogar, tienes tres grandes fuentes, digamos, de contaminación. Uno puede ser la cocción de alimento, calefacción, y todos los materiales con los que nos rodeamos. Ahí hay tres pilares para estudiarlo, y uno son la cocción, la calefacción y los propios materiales con los que estamos rodeados, alfombra, pintura. Yo creo que era el cuarto de los hábitos, más los hábitos. Bueno. Por ejemplo, el tema del cigarro. El cigarrillo, absolutamente, o sea, ahí tenemos un montón de efectos también. Ahora, particularmente en esto, me voy a referir a lo de la cocina, que la gente tiende a pensar, digamos, que la calefacción parece ser más contaminante que la cocina. La cocina es un espacio con bastante fuente de contaminación. Cuando uno sobrecalienta los alimentos, por ejemplo, cuando uno combustiona grasas o aceites, los mismos residuos que derraman dentro de un calefactor eléctrico, en el caso de una cocina eléctrica, que derraman, todas esas grasas, finalmente, cuando se combustionan, producen compuestos orgánicos volátiles. Exacto. Y que esos compuestos, otra vez, son fuentes de enfermedades. Nosotros hablábamos en la parte anterior, en el segundo anterior, con una especialista de la Universidad Mayor, con Claudia, sobre el tema del uso de la leña. Y decía, además de la leña húmeda, altamente contaminante dentro de los hogares, digamos. Mira, aquí hay que hablar, básicamente, de cuál es el proceso que corre detrás de esto, que es la combustión. La combustión tiene un hidrocarburo o algún material combustible, digamos, que se ajusta con oxígeno y que, en teoría, debería entregar dióxido de carbono, agua y eso. Pero cuando esa combustión no está hecha en forma adecuada, entonces empiezan a aparecer óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, material particulado. Aquí hay un dato que es relevante, porque aquí dentro de esto, yo diría que hay como dos grandes contaminantes. Uno que son los óxidos, azufre o nitrógeno, y que son bastante agresivos en nuestras vidas respiratorias. Muy agresivos. Producen irritaciones, en fin. Pero yo me quería referir también al material particulado. En el caso particular del gas licuado, esto no produce material particulado, comparado con la parafina, por ejemplo, que es muy común en Chile. Piensa el tamaño que tiene una partícula. Hoy día la normativa establece restricciones para el PM10, o sea, 10 micras, digamos, y 2.5 micras para el particular fino. Hoy está restringido a 63 microgramos de esa unidad por medición de 24 horas. Para que la gente se haga una idea, un poco, 2,5 micras, tomemos el caso de un granito de arena de playa, mide 90 micras. El caballo humano mide 60, esto mide 2.5. O sea, lo respiramos y va a quedar con nosotros permanentemente. Y produce inflamación, irritación. Y produce inflamación. Fíjate que quería ir al tema del hogar y la casa fundamentalmente, porque una de las cosas que tú señalas, y eres muy claro en eso, es cómo esto que la sensación al hospital le da la sensación de decir, bueno, pero me están ofreciendo algo que es caro, esto no va a parar. Pero al final tú, en el tema de eficiencia, en la línea final, eficiencia... ¿Cuánto me cuesta la unidad de energía final? Claro, tú dices, ah, no, es totalmente lógica. Además que, no lo dije antes, pero con una cadena de logística totalmente distinta, digamos, o sea, esto es me conecto, funciona, el otro es traer, transportar, cargar, tiene todo, además tiene un tema logístico también que es increíble, una u otra. Pero quiero ir a la señora que nos está viendo en la casa y que dice, no, pero para el hospital funciona, pero a mí, en mi casa, yo creo que esto no me va a funcionar. O sea, ¿cómo hacemos que la gente también vaya cambiando energías limpias y hacerles entender de que esto no significa un costo mayor? Por ejemplo, en el caso de calefacción. En el caso de calefacción, hoy día hay alternativas con gas que son súper eficientes y limpias. Por ejemplo, combustión catalítica. O sea, combustión catalítica es una combustión de baja temperatura que produce calor limpio y ni siquiera podría ocuparla incluso en un espacio cerrado. Combustión convectiva, por ejemplo, en este caso, donde yo tomo el aire de afuera, hago la combustión y todo el calor lo incorporo dentro de mi hogar, digamos, y el resto sale hacia el ambiente porque tiene un circuito abierto con el ambiente. O sea, son alternativas sumamente limpias y a bajo costo, porque si tú lo comparas, por ejemplo, el caso del gas con energía eléctrica, la energía eléctrica te cuesta un 30% más y el caso del gas te cuesta menos, digamos, y hay alternativas tecnológicas que permiten hacer uso eficiente del gas para calefacción. El caso particular de la leña y la parafina, ahí hay que ver porque una estufa parafina, salvo que sea una muy moderna, con mucha electrónica, podría competir, digamos, pero el gas sí es una alternativa limpia a un costo razonable y además esto hay que cruzarlo con temas de salud. La parafina produce impuestos orgánicos volátiles también en la combustión, que son indeseables y en largas horas de exposición pueden provocar un daño a la salud de las personas. En cambio, el gas eso definitivamente no ocurre. Y dar respuesta a las personas de repente y buscar la respuesta de enfermedades y problemas que tenemos en forma bastante habitual a justamente qué nos rodea. Hemos hablado en el programa muchas veces de la alimentación, ¿no es cierto? Somos los que comemos, nos enfermamos, pero también somos los que respiramos. Nuestro medio ambiente influye claramente en nuestra salud. Entonces, quizás usted se pregunta, oye, paso todo el invierno resfriado, y se me complican, tengo asma y vivo como con el pecho apretado todo el año, bueno, me siento más mareado, estoy más fatigado. Bueno, el oxígeno es muy importante, la concentración de oxígeno que tenemos en nuestra sangre es vital e importante para que nuestro cerebro esté conectado. Entonces, ojo con eso, porque quizás estamos teniendo problemas de salud y la respuesta, ¿no es cierto Marcelo?, está al ladito. Déjame dar tres recomendaciones. La primera, el caso de la cocina, es importante que las renovaciones de aire se hagan de 10 a 15 veces, si estoy cocinando de 10 a 15 veces en una hora. ¿10 a 15 veces? De 10 veces en una hora, eso es un buen valor. ¿A qué renovación de aire? Significa que si tengo una cocina que mide 3 por 4, por 2 metros, como un cubo, 27 metros cúbicos, tengo que sacar esos 27 metros cúbicos 10 a 15 veces durante una hora, y para eso necesito tener una celosía, una buena, incluso una campana, es lo mejor. ¿Qué saque? Que haga ese tiraje, una campana que tenga un diámetro de 40 centímetros y puedo sacar todo ese aire y lo puedo renovar. Perfecto. En el caso de las estufas, y es lo que se recomienda, son, y esto es muy fácil, uno ve la estufa acá, busca la potencia, la multiplica por 5 y te da los centímetros cuadrados que tiene que tener la celosía para poder ventilar en forma adecuada. Si utiliza una combustión catalítica, no tengo que hacer eso porque lo puedo ocupar perfectamente dentro del hogar. Y sobre la cocina, ideal no sobrecalentar los alimentos, es preferible combustionar a menor llama, con más tiempo, para no tener alta temperatura, mantener limpios los artefactos, eso es muy importante porque uno prepara una tortilla, por ejemplo, se derrama o grasa y esa grasa finalmente se mina combustionando y ahí se le traen los compuestos orgánicos volados y las partículas, material particulado y todo eso, entonces lo ideal es mantener la cocina suficientemente limpia, incluso en cocinas eléctricas. Y esas son recomendaciones bastante generales y no sobrecalentar los alimentos, que también es una medida bien práctica. Marcelo, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y felicitaciones a ti como ingeniero, al Departamento de Ingeniería de Gasco, por supuesto, por estos avances, ¿no es cierto?, y por poner la tecnología a disposición de tantas instituciones, instituciones en este caso, un hospital y obviamente también de muchos hogares. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Nosotros seguimos avanzando con más, doctor, en casa, ya sabe usted, entonces a cuidar su salud y protegernos de la contaminación. Hacemos una pausa y estamos de nuevo con ustedes. ¡Gracias!